La pantera negra portuguesa Eusebio. Mira el míster pide más esfuerzo, se mete para adentro. ¡No la falles por Dios! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Marca puerta vacía, así cualquiera. Cinco golitos tiene la loba. Paco vaya repasito. Mano, mano con el portero. Los fans se comen las uñas. Y tú también pagas la de quieto. ¡Gol, gol, 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 gol!